Hola chicas, soy Lore, editora de Actitud Femme, y en el video de esta semana les voy a platicar 5 tips para que les crezca más rápido el cabello. El primer tip me lo dio el chico que me cortó la última vez el cabello, me recomendó que comprara biotina de 5000 microgramos, esta se va a encargar de hacer que nuestro cuero cabelludo se haga más fuerte, además de que va a prevenir que las puntas se nos rompan tan fácilmente. Como pueden ver ya el cabello lo tengo un poquito más largo y sí he visto la diferencia desde que empecé a consumir estas pastillas, son pastillitas como de 5 gramos, es una al día y las pueden encontrar en tiendas especializadas. El segundo tip tiene que ver con uno de mis ingredientes favoritos que es el aceite de coco. Lo que van a hacer es ponerse una mascarilla una vez a la semana, lo único que tienen que hacer es tomar un poco de aceite de coco con su mano, no necesitan calentarla porque el propio calor del cuerpo la va a derretir y lo que van a hacer es aplicarla de medios a puntas y lo que les sobra en las manos lo van a poner en la parte de arriba, después van a enrollar su cabello, lo van a sostener con una pinza y van a dejar el aceite de coco durante una hora, después se van a lavar el cabello y eso es todo. El tercer tip tiene que ver con proteger nuestro cabello, esto es algo que a muchas chicas se les olvida y hace la diferencia sobre todo cuando queremos que nos crezca, entonces van a buscar un protector de calor y lo van a usar antes de usar tenaza, plancha, secadora, es muy importante. Lo encuentran en los supers o en las estéticas, pregunten por su marca favorita, seguro ya tienen un protector de calor. El cuarto tip es conseguir un tratamiento de queratina, es importante que sea reconstructor, estos los van a encontrar en las estéticas, existen de muchas marcas, lo importante es que lo usen una vez a la semana y por lo general estos tratamientos se aplican en el baño, entonces se van a meter a bañar, se van a lavar el cabello, después van a poner este tratamiento, es por lo general bien en spray, van a dejar que actúe durante 5 minutos y después van a enjarar el cabello. Y el último tip tiene que ver con cuidar nuestras puntas, que es una parte muy importante si nos queremos dejar cruzar el cabello. Lo que van a hacer es buscar un aceite para las puntas, les recomiendo el aceite de argán que ahorita está muy de moda y lo pueden conseguir hasta en los supers y lo que van a hacer es en las noches cuando sienten que sus puntas están muy secas o ya las ven muy maltratadas, van a tomar un poquito del aceite, lo van a aplicar en las puntas, después van a pasar el cepillo y se van a ir a dormir. Cuando se despierten se van a dar cuenta la gran diferencia que hizo esta pequeña acción. Bueno chicas, espero que estos tips les funcionen, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, de compartir este video con sus amigas y por qué no, de ver nuestros 5 tips para preparar chía y nuestros 5 tips para viajar si estás embarazada. Nos vemos en el próximo video.